No, dimite el gerente de Vox en medio de las dudas sobre su financiación y Buxade se refuerza. En un giro, bastante inesperados acontecimientos han habido cambios directamente en el seno de Vox, la dirección nacional, con la dimisión de Juan José Izcorvé de sus funciones, que ha abandonado lo que se llama la gerencia, que era el máximo encargado de la gestión económica del partido. Una cosa que no es nada casual con otras cosas que han estado ocurriendo, como que se haya revelado que Vox haya dado en unos cuatro años aproximadamente casi siete millones de euros a la Fundación Dicenso, distintos problemas de ámbito económico, etcétera, etcétera. La verdad es que estos hechos, aunque no se ha confirmado la relación, bueno, pueden tener una relación bastante obvia, que por supuesto Vox ha negado, pero no solamente ha habido este cambio, sino que encima la vicesecretaria nacional jurídica, Marta Castro, ha sido relevada de sus funciones. En su lugar, estas funciones se han dado, ¿sabéis a quién? A Jorge Buxade, que en el siguiente cambio, una vez más, que hace un cambio en Vox, sale más y más reforzado, ¿no? Yo creo que Jorge Buxade, aunque no lo sea nominalmente, porque es la tercera figura del partido, posiblemente sea el segundo del partido, solo por el tras de Abascal. Y no os diría yo que incluso el primero, porque la mayoría de gente que rodea a Abascal ahora mismo son primero de la confianza de Buxade. Entonces, bueno, es un poco lo que tenemos con Vox. Ahora mismo os vamos a contar un poco los líos que han habido ahí, los líos económicos, condenaciones anónimas por valor de 300.000 euros, con unos pagos de casi medio millón a la empresa de aquí con Mente Monasterio, etcétera, etcétera. Y con gente que ya no está tan cerca de la dirección, como Ortega Smith, lanzando pullitas constantemente a la nueva dirección de Abascal. De dimisión a dimisión, ¿vale? Dimite el gerente de Vox en medio de las dudas sobre su financiación y Buxade se refuerza, ¿vale? Bueno, este es un poco el titular, que luego ha quedado un poco alguna cosa quizás haya que matizarla, porque lo que es seguro es que ha perdido sus competencias, pero bueno, está ahí un poco, ¿vale? Lo que ha pasado esta semana es que el gerente del partido, Juan José Izcorbe, que es la máxima autoridad de la gestión económica, ha presentado su dimisión del cargo esta semana, ¿vale? Además, la vicesecretaria nacional jurídica, Marta de Castro, ha sido relevada en su función. Todo un cambio, ¿vale? En lo que es la alta dirección de Vox, que además refuerza a algunos, ¿vale? Porque, bueno, esto lo dejo aquí para más adelante. Juan José Izcorbe, para poneros en claro, en contexto, ¿vale? Era eso, el máximo encargado de la gestión económica del partido. Esta dimisión llega en una turbulencia económica de Vox, que ahora no estáis al tanto, ¿vale? Porque han pasado varias noticias, ¿no? Una es que solo en 2023, y llevamos, bueno, ya casi un poco más de medio año, pero bueno, en 2023 Vox había trasladado 1,5 millones de euros a disenso. ¿Qué dices? Sí. La manera de inflar a tu fundación, ¿a qué obedece? Aquí, pues, ya lo contamos la semana pasada, ¿no? Que había recibido cada año, no sé cuántos millones de euros. En cuatro años llevan. Sí, sí, sí. Es una pasta. Claro, porque es básicamente lo que tiene el partido en un año, creo. O lo tienen las arcas ahora. Además, ha recibido 300.000 euros en donaciones anónimas a través de cajeros automáticos. Entonces, el tribunal de cuentas le dice, oye, esto todo tienes que declarar. Aquí hay dos posibilidades. O una, la gente te está dando dinero, o lo más seguro es que hayas estado ingresando lo que han vendido de tu merchandising y no hace claro el IVA, ¿vale? Para volver a que estés en un lío, ¿vale? Luego también ha salido a la luz el tema de un pago de nada más y nada menos que 516.670 euros, medio millón de pavos, ¿vale? A la empresa de Kiko Méndez Monasterio, el asesor de Abascal, ¿vale? Y Gabriel Ariza, ¿vale? O sea, que ojo, ¿vale? Es decir, esta gente que estuvo ayudando mucho a Vox al inicio, ¿vale? Enseguida se lo cobran, ¿eh? Todos estos están aquí por la pasta. Entonces, pues parece que yo creo que la dimisión del escorbe de su puesto de gerente tiene que estar relacionada con estos hechos. No creo que requiera una gran capacidad deductiva llegar a estas conclusiones. Y en medio de todo esto, pues bueno, también ha sido relevada sus funciones Marta Castro, que hasta ahora era vice secretaria nacional jurídica, un cargo bastante alto en el partido. ¿Y quién ha asumido su puesto? El inefable Jorge Buxade, ¿vale? Que no hace más que haber puestos y meter gente y salir y tal. Y bueno, es verdad que tiene un perfil más bajo, pero no para adquirir poder, ¿vale? Y nada, sus cargos, sus competencias, pues han sido adquiridas por él. Entonces, él es ahora el máximo responsable de la estrategia jurídica en Vox. Y como sabéis, pues bueno, es importantilla, ¿vale? Allí. Y nada, entonces, pues bueno, lo que tenemos es que la figura de Jorge Buxade, pues bueno, no para de reforzarse. Estos cambios se reflejaban en la página web inmediatamente, ¿vale? Y además, todo esto otorga un mayor control interno a Jorge Buxade, ¿vale? Que hasta ahora ya ocupaba el tercer puesto de la jerarquía de Vox, ¿vale? Y como os he dicho, pues no para de poner a gente en los puestos de poder como Garriga, como Ignacio de las Oces y tal. Lo más gracioso de esto, ¿vale? Es que Vox lanzó al poco un comunicado diciendo que todo esto era mentira, ¿vale? Que los medios estaban mintiendo y que pedía rectificaciones. Y en su comunicado ponía que Juan José Izcorbe no había sido relevado, sino que pasaba a otro puesto y ya no tenía funciones económicas. Y que Marta, porque tenía mucho trabajo y él había pedido voluntariamente bajar de puesto, y que Marta de Castro haría otras funciones. Y que las funciones jurídicas pasaban a Buxade. Y dices, es lo que está diciendo todo el mundo. Es decir, tu comunicado dice exactamente lo que están diciendo los medios. ¿Vale? ¿Qué cojones me estás diciendo? Me estás diciendo lo mismo con otras palabras. Lo que no quiere Vox es que relaciones el tema de sus cuentas con estos cambios repentinos, porque están hackeados, ¿no? Como Telemadrid o algo así, ¿sabes? Que dices, es verdad. Puede ser. O sea, correlación no implica causalidad. Pero yo informo de la correlación. ¿Qué pasa? ¿Vos tiene el problema? O sea, es que ha sido además justo después de que se hablarán de estos temas. Es que claro. Y estas críticas es que no vienen de ahora. De cómo se gestiona el dinero de Vox, de que hay cosas que no están claras. Muchos cargos que se han ido, que han señalado a Vox por cuestiones que consideran irregular. Hay denuncias también por alguna cuestión por ahí, que creo recordar. En fin, no es nuevo. Y las cuentas que se han visto aquí son totalmente públicas. Entonces dicen solo de cuentas públicas. Vox, hasta que yo sepa también. Es decir, aquí no hay ningún dato que nos estemos inventando. Entonces, claro, hablamos también de cifras de dinero muy, muy grandes. Y con el tema del merchandising, pues bueno, se tendrá que demostrar. También es verdad que es una práctica relativamente habitual en muchos partidos. Que en lugar de declarar la actividad de merchandising como una actividad comercial. Lo que hacen es que, bueno, cada uno lo hace por su cuenta y luego se interesa como donación. No es la primera vez que lo veo. Pero claro, estás hablando de mucho dinero y eso pues tienes que justificarlo. O sea, es que sin más. Entonces, claro. Y encima es que parece que el merchandising de Vox era tú le compras el merchandising a Vox con tu dinero, lo vendes y le descuentas la parte de tu venta y le has el dinero a Vox. Sí, sí, sí. Que tuvo un absurdo. Eso me acuerdo que cuando pasó lo de... Creo que fue en Extremadura, estoy hablando de memoria, ahora me acuerdo, pero creo que fue en Extremadura que también hubo algunos críticos de Vox que denunciaron amenazas y demás. Que denunciaron este lío con el merchandising. Que generalmente la gente a veces vende merchandising en plan de eso. Como sea el partido, por un euro, tú lo vendes por 1,50 y esos 50 céntimos, por ejemplo, no es que te los quedes tú, es que se los queda tu unidad territorial y con eso se financia o hace algo. Que ojo, si no declaras también es una práctica ilegal. Vale, pero no, en el caso de Vox es más rotosodiano, es más absurdo. Y eso, de hecho, algunos partidos, por ejemplo, Podemos le prohibieron, o sea, se prohibió a sí mismo el tema del merchandising, nada más apareció. Porque claro, como estaban con todos los focos, dijo nada de merchandising, que esto es un puñetero jaleo y puede venir enseguida al tribunal de cuentas, podría todos medios y no lo hizo, pero claro, el tema del merchandising y tal para financiarse, pues lo usan muchos partidos. Pero no para luego pagarse a tu partido, ingresándose a las cuentas y tal, porque es un cantazo encima. ¿Qué quiero decir? Es que si no queda reflejado. La ley es una pasta, son 300.000 euros. De eso, mira, Alianza Cívica hace un par de años presentó una denuncia frente a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas como una ampliación sobre el tema de las... O sea, primero presentó una denuncia frente a la Fiscalía por irregularidades, eran presuntas irregularidades de la financiación de Vox y luego la amplió. Y esa denuncia incluía el tema de la venta de lotería, merchandising y supuestos sobre las donaciones privadas de empresarios blanqueadas presuntamente con la técnica del pitufeo. Muy viejo esto. ¿Vale? Y que luego se que sale a este dinero mediante fraccionamiento de donaciones de procedencia opaca. Está escrito, dirigido a la Fiscalía, ¿no? A modo de denuncia. Lo publicó el diario .es. Nosotros nos hicimos eco hace un par de años. ¿Vale? Porque, claro, estos hechos de demostrarse ciertos, si es que hay un proceso judicial y demás, o el Tribunal de Cuentas hace un requerimiento y demás, podría ser un presunto delito de financiación ilegal de partidos políticos porque evidentemente eso no se puede hacer. ¿Vale? Y que... Y denunció que Vox presuntamente habría estado blanqueando ese dinero mediante el fraccionamiento de donaciones, que es precisamente lo que el Tribunal de Cuentas ahora parece, que no, por lo que se está comentando, que es lo que podría estar ahora investigando. Y bueno, el escrito de Alianza Cívica era muy amplio en esta cuestión. Y luego desde Vox Valencia, que también llevan tiempo hablando de este tema, tal vez se denunció lo mismo, ¿no? Francisco Javier Jimeno, ex-vicecoordinador, esto fue en mayo, fue este mismo año. El ex-vicecoordinador local de Vox en el municipio valenciano de tabernas de la va indigna, denunció que había recibido amenazas, esto es lo que hacía referencia anteriormente, amenazas y coacciones de Vox, tras señalar la presunta evolución del partido en la comunidad autónoma, tal y como relato en el plural. ¿Vale? Y una de las cosas que había dicho es que un compañero de Vox habría hecho negocio a través de la venta de merchandising del partido de manera no oficial, lo cual está prohibido por la ley de financiación de partidos, ¿vale? O sea, va un poco en la misma línea. O sea que lo que estamos contando no es nuevo, solo que al final, pues el Tribunal de Cuentas, yo imagino que se enfada. Básicamente, ¿no? Pues refrescar un poquito la memoria para que veáis que aquí las cosas no las inventamos y que, bueno, un poquito de rigor. Y aquí hay un vídeo de Ortega Smith que no sé si quieres que lo ponga o qué. Sí, espérate un momento porque vamos a lo siguiente, ¿vale? Y aquí seguimos un poco con el chismesito, ¿vale? Porque Ortega Smith está haciendo comidas con diputados y miembros de Vox. ¿Vale? Bueno, ¿tendrá hambre? Nada, la cuestión es que ha causado un cierto revuelo interno porque ha organizado, quiero organizar una comida para Navidad, ¿vale? Con exmiembros críticos de Vox y actuales cargos de Vox. ¿Vale? Ah, está bien. De hecho, no es la primera vez, ¿vale? Esta sería la segunda que hay que organizar. Esta es para Navidad. La primera fue a mediados de septiembre en el restaurante Fortuny, ¿vale? Y contó que la presencia de unos 30 participantes, ¿vale? Creo un grupo de WhatsApp y tal. Y la mayoría de los asistentes eran miembros del grupo parlamentario de la anterior legislatura. Y además, siete diputados, ¿vale? Ningún miembro de la dirección de Vox fue. Muy importante. Y bueno, de hecho, desde Vox les dijeron que abandonaran el grupo y que no fueran a la cena. Y no se dio ni puto caso. Se ve que prácticamente todos se quedaban en el grupo menos alguno, ¿vale? Dicen que en principio el grupo lo utilizan para discutir asuntos de actualidad y tal. Ojo como está Vox, que Ortega Smith... Ay, que perdón. Que pensar de los monteros ha pasado a ser un traidor, ¿eh? El tipo este que en teoría se fue porque... Porque bueno, porque quería irse y no sé qué. Y ya está, ¿no? Y claro, entre la gente que ha ido a estas comidas, ¿vale? Se encuentran bastante gente cercana a Ortega Smith, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, porque Ortega Smith, ya sabéis que bueno, desde el COVID no vive en su mejor momento. Porque desde que se contagió ya Vox empezó a apartarlo un poquito. Y ya el lío con Macarena Olona, que él fue uno de los máximos responsables de este. De hecho lo culpó bastante a él. Pues ya hizo un poco que lo sentenciasen y al final pues lo han apartado. Aunque lo han mandado a Madrid, pues está... Y sigue de diputado, ojo, que ahí es nada. Pero tiene un poco apartadito, ¿vale? Se ve que yo creo que no le han cortado la cabeza por no hacer más lío, ¿no? Con todo el tema y porque bueno, porque es un farangista como Voxaga. Dicen, bueno, esto es de los nuestros. Tampoco vamos a cargárnoslo. Y a mí me sorprendió bastante este vídeo. Es un vídeo que ha tenido muy poco eco, pero donde manda unos mensajes muy, muy claros a Vox. Y que vamos a verlo, ¿eh? Me parece un documento interesante, ¿eh? Corresponde a mí hacer esa autocrítica. Esa autocrítica le corresponde hacerla al Comité Ejecutivo Nacional, al presidente del partido. Yo lo que puedo decir es que no podemos estar satisfechos. Es una tragedia, pero no para Vox, una tragedia para España. Que una opción política como Vox esté perdiendo 700.000 votantes, que estemos perdiendo 19 escaños. Y tenemos que tener claro que a nosotros no nos ha regalado nadie nada. Que cada voto es una muestra de confianza que nos ha costado muchísimo conseguirla. Han sido muchos años, desde el 2014, paso a paso, calle a calle, pueblo a pueblo, kilómetro a kilómetro, recorriendo España para conseguir esa confianza y que es un patrimonio que tenemos que recuperarlo. No podemos dormirnos en los laureles, porque ha habido otros muchos partidos, desgraciadamente, que han empezado en un descenso, una pérdida de confianza. Bueno, se le han olvidado los millones de euros del grupo este terrorista iraní. Eso sí que te regalaron algo, pero bueno. Y se le ha olvidado que hasta hace nada está a ver los mandos. Quiero decir, como, oye, que hasta hace nada... ...de mente ciudadanos, como lo fue UPyD anteriormente, como lo fue la UCD, el CDS y otros muchos partidos que han terminado desapareciendo. Entonces, lo que yo digo, en mi condición de vicepresidente del partido, de portavoz del grupo municipal y de diputado nacional, es que tenemos que ser lo suficientemente firmes con nosotros mismos para que no se pierda ni un voto más, para que no perdamos ni un afiliado más. Y para que vuelvan a confiar en nosotros. Y solo hay una manera de conseguirlo, siendo fieles a la razón por la que nació este partido. Trabajando con respeto, interno y externo. Siendo muy transparentes en nuestras decisiones. Y actuando siempre, siempre, siempre pensando que Vox no puede ser el fin de nadie, sino que Vox ha de ser necesariamente la herramienta de los españoles o de la mayoría de los españoles. Es decir, estamos al servicio de un proyecto político y, por tanto, nadie que no entienda esto debería acercarse a Vox. Vox no es un partido Max. Vox no nació como un modus vivendi. Vox no nació como un lugar, como una agencia de colocación de amigos. Vox. Vox nació y debe ser siempre así como vocación de servicio a los españoles. Corresponde a mí hacer ese auto. Tía. Se le ha subido el COVID a la cabeza, ¿eh? ¿Qué le ha pasado? Se ha vuelto el progreso. Hostia, si interpreto esto como un mensaje a la interna, mucho hecho, ¿eh? Es decir, o sea, a mí, yo entiendo que todos los mensajes, o sea, si todos los mensajes que han soltado, los entiendes que eso está diciendo la dirección nacional, la que él está un poco apartado, en mi opinión cobra bastante más sentido, ¿vale? Lo de que esto no puede ser la agencia de colocación, que esto no puede ser el fin de nadie, de que se deben unos valores iniciales que se han perdido, de que es que han perdido votos y que por algo será que hay que recuperarlos, que no pueden omisiones laureles, no sé. Vale, yo, sinceramente, interpreto esto muy mensajito a Voxade y a Bascal y tal. Sí, de reconsiderar un poco la deriva, ¿no? Que no les pase como alternativa para Alemania, que tuvieron que hacer un checkpoint. Pero sí, 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 muy interesante, la verdad. No lo he visto. No, si el vídeo este no le interesa a nadie, y ahí parece, no sé, súper relevante, pero bueno. Sí, pero bueno, si fuera otro partido, si fuera el vicepresidente de otro partido, deberías como lo tenías en todas partes. Podemos ver qué raja, la lucha interna, la no sé qué. Pero aquí no pasa nada. Es decir, ¿se creerá eso? Yo digo que yo creo que no, vamos, la cosa de Vox con transparencia. Vox no ha sido transparente nunca. O sea, nunca. No ha habido una época en la que va a ser transparente. Ha sido un partido opaco toda la vida. ¿Vale? Sí, sí, lo mismo que iba exigiendo la ley y poco más. Poco más, pero y además no sea ley. O sea, haciendo todo lo posible para ser opaco como la declaración de bienes del Congreso de los Diputados. Es que, como dices el pastor de humo, haciendo que sus diputados declaran sus propiedades. Pero estoy poniendo en sus declaraciones de Congreso, como son inmunes, ponían que todas sus actividades van por el legítimo interés de España o algo así. Y tú, pero... Ay, en fin. Entonces, bueno, así está la cosa. Sí, 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 sí. Los señalitos. Sí, sí, sí. O sea, están deshaciéndose como un azucarillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es increíble, es increíble. Te quieren vender que no. A quien no escucho últimamente mucho es Abascal tampoco. Quitando de la movida de la investidura. No, no, es escondido. La verdad es que no se les oye mucho últimamente. No, no, están... Yo creo que ellos saben que movilizan a la izquierda y están como escondidos. Sí, sí. La verdad es que... Es decir, es que es un bluff. O sea, es que Vox ha sido y es un bluff total. Pero bueno, quiero decir, aún tienen la oportunidad de remontar, ¿sabes? Quiero decir. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí estén a la derecha para el rato. Pero bueno, la verdad es que llevan una racha desde las elecciones locales. Bueno, yo diría que desde antes, pero bueno. Yo creo que desde 2020 y desde 2021 llevan una racha horrible. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!